Es tremendo, saltó con todo. ¿Por qué amariza? El chabón quería tirarla y... Y la dijo, yo me mando a la directa, si me atienda le hablo. Yo me mando. ¿Y por qué decís eso? Vean el video cuando él habla de los homosexuales y la homosexualidad. ¿Cómo no? Bueno, ahora le voy a preguntar, cuando llame por teléfono le pregunto. Bueno, dale, un beso, chau. Chau, chau. Y acá, para que no quede en el aire el llamado del oyente que hace un ratito llamó, ¿Viste que dijo que Julián era homofóbico? Para que no quede en el aire el tintero, voy a leer un tuit de un seguidor de Julián. Yo ya la tenía la respuesta. Pero bueno, lo voy a leer de un fan, de una fan, perdón, Cande, de Julián. Dice, el video es del 2011, además subió otro retractándose. Y es cierto, yo lo había visto. Y yo a Julián, en ese momento, le había mandado un mensaje. Le había puesto que no me había copado el video que había hecho. Pero, ¿qué pasa? O sea, creo que tiene 21 años, 22 años, no sé cuántos años tiene Julián. Me parece que ahora es un pendejo y supo ser mucho más pendejo que estaba en Internet. Y si siendo tan pendejo tiene la posibilidad de entender que se tiene que retractar cuando algo hace mal. Hay tipos que tienen 60, 70 años y no se retractan nunca y siguen pensando lo mismo. Así que si un pibe de 20 y pico años puede evolucionar, bienvenido sea.